Se llamó Juan Rentería y le decían el cobarde Porque mató a Don Sotero allá en el potrero grande Se cobró en la misma forma Cómo mató él a su padre Aquí comienza la historia de ese joven Rentería Había jurado vengarse, sólo esperaba ese día Antes de morir su padre Le contó lo de María No sabía lo de su madre No pensaba que vivía Menos tener a una hermana Que en aquel pueblo vivía Su padre se lo ocultaba Sabía que se vengaría Cumplida ya su venganza Se fue en busca de María A decirle a mi hermana Pero cuando presentía Lo recibió con su escuadra Bañado en sangre Bañado en sangre caía Juan y su padre murieron Y Don Sotero y Don Sotero Y Don Sotero sauceda La razón perdió su madre Y a la cárcel fue María Así se acaba la historia De cobarde Rentería De cobarde Rentería Y Don Sotero Y Don Sotero